Como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. En días pasados, el grupo parlamentario de Morena, a través de su coordinación, presentó una iniciativa de reforma a la ley del IMSS y del Issste. Esta fue aprobada en comisiones. Con esto se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el cual sería financiado con los ahorros de los trabajadores mayores de 70 años que hayan cotizado en las Afores y no hayan reclamado antes de esa edad sus recursos. Con la creación de este fondo, el Ejecutivo Federal busca financiar el aumento progresivo a la pensión para el bienestar de los adultos mayores para que, en el 2030, los trabajadores puedan jubilarse con el último salario que percibían cuando estaban activos. Estamos hablando de 40 mil millones de pesos que pasarían a este nuevo fondo que resultaría insuficiente para el objeto propuesto por el Ejecutivo Federal. Lo que generaría sería desconfianza en el sistema de ahorro para el retiro, ya que muchos pensarían que ese dinero desaparecería. Se estima que se puede garantizar un salario de 16 mil 770 pesos este año. ¿Qué sería el salario tope para el retiro? La reforma busca entrar ya a una reforma total del sistema de ahorro para el retiro, lo que generaría un lío para las finanzas públicas, ya que el costo para el año 2050 de las pensiones para el bienestar de los adultos mayores sería de 2.1 billones de pesos, lo que significaría un incremento en términos reales de 139% para ese año. El 26% de la población tendría 65 años o más en esa fecha. Las pensiones siempre han sido un tema controvertido y la discusión es qué tanto afectan a las finanzas públicas. Al concluirse el bono demográfico, se busca que la tasa de reposición con una pensión garantizada sea del 100%, lo cual requiere de un esfuerzo adicional para que esta reforma pueda proceder. Se requiere una reforma hacendaria profunda para que, a pesar de los factores de incertidumbre que se puedan dar en el futuro, se pueda garantizar una pensión para todos aquellos que ganen por debajo del salario garantizado en la fecha de su jubilación. Gracias. 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 Gracias.